¿Qué es AENOR? AENOR en realidad a lo que se dedica es a identificar y a solventar brechas de competitividad, precisamente para intentar transformar la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Las personas, los españoles en particular, han siempre visto la correlación entre un producto de calidad, un servicio de calidad y el acrónimo de AENOR. El mercado nos diferencia por ser rigurosos y por la calidad de nuestra verificación. Esto nos ha generado un reconocimiento del 100% por estos atributos en todo el mundo de lo que llamamos empresa o B2B. El bien colateral o el beneficio colateral que hemos generado a través de los años, de que ya no solo las empresas, sino las personas, los españoles, han asociado AENOR a calidad y cosas bien hechas. Esta oferta que hacemos de una manera clara a todos los clientes, si tienes un mensaje que transmitir a la sociedad española que AENOR pueda verificar, podemos desarrollar ese trabajo y después utilizar la marca de AENOR reposicionada y con ese 70% de reconocimiento en la sociedad española para transmitir ese mensaje, que además luego siempre va a ser beneficioso para todo el mercado. Para poder tener mucha más trascendencia en esta creación y generación de confianza en el mercado, estamos generando una transformación de compañía, que tiene tres niveles de transformación. Una transformación cultural basada en el propósito, que es la que estoy diciendo, y focalizándonos en que todo el mundo interiorice los valores que AENOR tiene que transmitir para lograr generar esa confianza. Por otro lado, necesitamos ser más ágiles en el mercado y esa agilidad en el mercado la podemos lograr si nos adecuamos al siglo XXI con nuevos procesos y sobre todo nuevos sistemas de información que digitalicen toda nuestra cadena productiva. Y luego, finalmente, para poder ayudar a las empresas a transmitir mejor confianza, necesitamos que nuestra marca, que ya siempre ha sido reconocida, sea todavía más reconocida. Y por eso, la transformación de marca y el reposicionamiento de marca que estamos desarrollando en AENOR. Como nos gusta decir a nosotros, en el presente estamos trabajando para el futuro y ya los profesionales de AENOR están trabajando principalmente en tres áreas de trabajo. La primera es una que se ve en los periódicos en el día a día, la necesidad de buen gobierno corporativo. La segunda es la digital, el área digital. Ahora se está queriendo poner foco en la utilización de tecnologías que generen productividad. Y por otra parte, lo que está también en los periódicos en el día a día y que está alarmando a la sociedad es la necesidad de proteger los datos, proteger la seguridad digital de nuestras compañías. En el tercer elemento que estamos trabajando, es uno de los más bonitos que puedo pensar en estos momentos, que es en lograr bajar a tierra los objetivos de desarrollo sostenibles que la ONU ha definido y que las empresas quieren incorporar en su acervo de valores. Estamos creando ese futuro desde la herencia del pasado, un pasado muy exitoso de AENOR, que se puede vislumbrar dentro del propio logo a través del corazón del logo, que es la marca N, que es justo el origen de AENOR. Por eso ahí veis una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro de AENOR, muy bien combinado y con un elemento de contundencia que es el lema de AENOR, confía.